cristian que está pasando con maría chichu y marito esa pareja dispareja pero ya que van a volver de repente de repente eso es muy común para ellos y eso ya se les conoce ese lado de marito y marina es común en ellos y es normal y la maría estaba con macarón y ya lo dejó también si es que eso es puro puro espectáculo puro show no hombre las cosas hagan honestamente no lo hagan por ganar visto no lo hagan por ganar racti puro cotorreo pura payasada las cosas se hacen honestamente y por eso es que muchos se enojan con dios les digo las verdades que no les ando por las orillas hoy siguen mandando todavía es puro show cristian usted no se presta para un espectáculo no me presto para eso no me presto para eso ni tampoco me presto para formar un grupo un grupo de super chara en iguaza no nada porque ahí comienzan a agarrarle cosas aún el mismo que está grabando al macizo hoy y lo grabé sí hace poco unos días atrás porque yo más antes le entregaba ayuda a él de parte de una seguidora mía que se llama cristina cruz y hemos perdido contacto con ella nunca más volvimos a ver de ella a ver qué fin dio no sabe andar en otro canal ella era la que apoyaba al amigo macizo y entonces macizo me la recordó ese día que yo lo encontré le digo vamos a hablar un poquito de de ella a ver qué tal a decir si aparece la amiga cristina cruz se está acercando la fecha se acercó a la fecha pero que es el país del salvador un bombazo donde a muchos los tiene mucho que decir y mucho que hablar porque no tienen ni la evidencia quién es la persona que me paga el día de toda la vez por hoy está incógnita y muchos se lo están preguntando si muchos se preguntan eso pero no lo van a saber va cristo nunca lo van a ver jamás ya puede mandar 40 mil millones de lefira no lo no lo soltaleja como este viaje no ya está ya está confirmado ya está el 100 y ya está confirmado ya confirmado sí gracias a mi dios qué nivel va así es lo que muchos quieren quieren que yo viaje porque ya me tratan de vago de bueno para nada y así ella es pasaporte lo tiene cuántos ellos tienen ese pasaporte creo que ya llevan un año dos años entre más hablen más voy a viajar entre más digan hablar más voy a viajar y más voy a salir y ha pensado para otro tiraje para otros lados como para europa mire voy para fronteras con méxico como después de que venga el salvador esa es la meta mía de salvador va a retornar a honduras y después vuelve para salir para después de que esté en honduras unos días saldré para fronteras con méxico tengo que ir a caer a la mera antiga guatemalía antiguo 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 para 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 lo que ya es fronteras con méxico nombre y creo que si me sale el trabajo allá pues el del amigo como va a estar creo que ya me voy a quedar trabajando y puede ser que le sale para estar bueno para fronteras con méxico o sea ahí cerquita de méxico va a estar ahí cerquita de méxico y no me apuesta tal vez encuentre una mexicana por el líder una chapina mire que hay una muchacha en el en san y si ella me llame para que lo tengamos en contacto para poder estar en san miguel el salvador san miguel el salvador que nivel me estaba contando de que se encontró maría ahora me lo encontré por la no la grabó no permitía a lo mejor quería hacer alguna denuncia a ver que no se quería llegar para aquí a ver por aquí sí bueno estamos con el líder cristian urbina e invita a los amigos de aquí al canal que lo sigan en sus dos canales solito coche en sí que lo sigan a todos los que miran al amigo a cada vez que tienen están suscritos al canal soy de tocó a colón hn también los invito a que me sigan al canal cristian urbina tv chichi witte pujillo tv ahí pueden seguirme ahí tenemos nuestros contenidos grabados y en vivo también de todo un poco a cristian una variedad de todo un poco lo que usted desee mientras las cosas sean honestamente estamos en plan de d y no es grabando con un youtuber creo que de honduras o creo que el salvador nombre es grande si ya no viene comenzando después de que yo salga el salvador vamos a andar para el lado robatán tocó a colón y vamos a andar para la autobús y el nombre de youtube se puede decir el nombre o no parece que tengo el canal de él pero vamos a ver lo tengo por acá o sea que el líder viene con proyectos buenos grandes como proyectos podemos grandes y va a probar las meras pupusas en el salvador bajo ya las ha probado en salvador las he probado las pupusas porque las pupusas de aquí las he probado aquí en honduras cuál es la diferencia cristian no sé si será la misma con las de es lo mismo que ya tienen el sazón pues próximamente vamos a ver a cristian por todo honduras dando una gira no sé cómo quema el canal pero voy a la muchacha me lo mando otra vuelta para voy a estarlo mencionando ya en mi canal en mi en vivo pero que él te te contactó a vos cristian la compañera del muchacho me contactó porque de una u otra manera es un apoyo que usted le va a dar pues sí y porque si él viene empezando yo vienen comenzando y entonces quieren que yo les de ese apoyo no vamos vamos a tener que decirle a la muchacha de un audio que me mande el enlace del canal para estarlo mencionando en el canal mío para que la gente vaya suscribiéndose y siguiendo la de ella qué nivel sin egoísmo va cristian dice que es puro cotorreo el que la gente se respeta ya puede ser cotorreo ya puede ser espectáculo sea como sea la gente merece su respeto y se respeta cristian una gran cantidad de canales de youtube en este en este departamento de colombia sí pero de más edad es tocoa verdad tocoa es en de más edad la margen izquierda y zonayer y zaba no 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 existen muchos los canales de youtube y sí existen pero pero los usan a las cansadas no en zaba hay uno hay un youtuber grande que se llama mario no es zaba al máximo no es zaba al máximo no creo que hay otro mario no sé qué o no recuerdo es más grande y en zonagueras cuál es el más grande en zonagueras no hay uno va a juniors ah no pero juniors no está aquí en zonagueras juniors es la más izquierda yo por favor le dije a juniors que no le pusiera así zonagueras te necesita porque él no es de zonagueras sí es verdad él tenía que poner la más izquierda te necesita correcto ahí como usted le pudo chichiguites porque está en chichiguites y ya triste con mi vida también y en tocó aquí está es la cuna la cuna de los youtubers la cuna de los youtubers se lleva con todo cristian la mayoría me llevo con la mayoría de ellos para qué ahí tiene que ser cristian pues ya eres con todo el mundo si en la pala bueno entonces nos retiramos cristian saludos todos los que van a disfrutar de este vídeo con el líder el mero líder papá síganlo en cristian urbina tv chichiguites trujillo tv también sus dos canales oficiales y